muy buenas amigos bueno pues aquí estoy otra vez con otro scam este llevo mucho tiempo recibiéndolo no había hablado de él pero bueno como han vuelto y siguen volviendo os quería enseñar siempre bueno desde hace unos meses siempre viene con el nombre de kila beer de acuerdo aquí lo tenéis y bueno pues se hacen pasar por nft y si os fijáis vale para que veáis un poco porque lo considero scammers directamente es no utilizan la url del proyecto es decir me están escribiendo desde atlas punto c z que seguramente es un dominio que han registrado incluso para el juego hazlas que había por ahí para machacar a la gente luego si os fijáis también el usuario de ese correo lo van cambiando de hecho yo cada vez que recibo un email de ellos es de un usuario diferente y por eso vuelve a entrar y no se marca como spam fijaos que ahora este se llama prom con 2 m manager 2 además y eso bueno te ofrecen 2350 dólares por un vídeo promocional ya ya veis por ahí como como va todo entonces nada este como veis fue hace 10 horas hace poquito pero ya os digo de estos recibo mogollón pero pero muchísimos vamos así que mucho cuidado con con esta gente porque ya os digo que es un scam de libro sobre todo porque fijaos que ni utilizan eso le ponen promo manager aquí el proyecto se llama kill a beer ojalá vale ojalá fuese en 2300 dólares le hacía 10 vídeos vamos pues nada este era un vídeo cortito sólo para avisaros de eso y que tengáis mucho cuidado porque bueno como veis cada vez van a saco con más cosas este es de los sistemas más cutres pero bueno que también podemos caer así que muy muy atento nada espero que os haya gustado manita arriba si os ha gustado activar la campanita y suscribiros y así vais a recibir todas las novedades porque voy a intentar ir desenmascarando todos los scans de este tipo que me vayan llegando vale nos vemos en el próximo vídeo chao